Y nadie le decía que es lo que pasa Un presentimiento en el pecho este día Porque a su mujer la encontraría Seguía caminando sin preocupación La gente murmuraba en cada ocasión No te voy a animar sino a qué le pasó a esto Que te muy humilde está bien honesto Y en esa casa don Julio veía Lo que su mujer le hacía Y esa mujer no pudo soportar Tanta humillación que le puedo dar Eran golpes, laturaciones, violencias Moviendas y persecuciones Y esa mujer no pudo soportar Por eso tu mujer la fue a pasar Tiro Tiro Tiro, tiro, tiro Tiro Yo no sé qué pasó en el chante Ayer, 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 ayer Y cómo, y cómo Hasta su oído llegó Oh, 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 oh Iba caminando desde por el barrio Ayer, 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 ayer Y todos lo miraban con esto de mojo Oh, 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 oh Tiro Tiro, tiro, tiro Tiro Y él corría, ya se escondía Porque lo buscaba la policía A otro país hizo escapar Pero que se solo fue el otro mar Fue a la cárcel llevado Y por su primer caja ha destinado Y esa mujer antes de gastar Porque si no como don Julio va a soper Don Julio me lo merecía Lo que hizo cantar me fue a la tía Don Julio me lo merecía Lo que hizo cantar me fue a la tía Yo no sé Que pasó en el llante Ayer, 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 ayer Y cómo, y cómo Hasta su oído llegó Oh, 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 oh Iba caminando desde por el barrio Ayer, 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 ayer Y todos lo miraban con esto de mojo Oh, 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 oh Y de la perpetua le dieron a él Por haber matado a tu mujer Y se ha caminado en el mundo Mirando afuendo Los falsas dos desde el mar Yo, 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 yo Gracias, cabrón de todo el mundo Gracias